Cuando se quiere, como te quita, no te des en el leído que me abriste Te vuelvo a verte y a recordarte, pero yo no puedo olvidarte Oye, presionera, que yo me muera, donde yo me encuentre no querés por tu alma Oye, presionera, que yo me muera, donde yo me encuentre no querés por tu alma Cuando se quiere, como te quita, no te des en el leído que me abriste Te vuelvo a verte y a recordarte, pero yo no puedo olvidarte Oye, presionera, que yo me muera, donde yo me encuentre no querés por tu alma Oye, presionera, que yo me muera, donde yo me encuentre no querés por tu alma Oye, presionera, que yo me encuentre no querés por tu alma Oye, presionera, que yo me encuentre no querés por tu alma Cuando se quiere, como te quita, no te pita, no te des en el leído que me encuentre Cuando se quiere, como te quita, no te des en el leído que me encuentre ¿Dónde yo me muer, donde yo me muer, donde yo me cante? ¡Oh, no se muer me muer! Coy en la cancionero, donde yo me muer, donde yo me cante? ¿Dónde yo me cante? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí está! ¡Bien! 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 ¡El que tenía a la casa es bueno! ¡Ahí está! Oye, pesionero, que yo me muera, donde yo me encuentre hogares por colmar. ¡Gracias!